¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 379 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que sí, el capítulo será una completa locura. Las sorpresas y los regresos no paran en ningún momento. La verdad es que en este capítulo tenemos un arte de Horikoshi realmente espectacular. ¿Qué viñetas se acaba de sacar Horikoshi? La verdad es que mis respetos. Y bueno, hablando de regresos, ya estaremos hablando de eso, pero regresos muy interesantes que tenemos. El escuadrón suicida sigue formándose poco a poco, solo voy a decir eso. Y bueno, continuemos. Y muy bien, comenzamos directamente con un flashback del episodio. Ya que sí, como recordarán, habíamos visto la aparición de Lady Nagant y en este punto nos van a mostrar cómo es que ella llega al campo de batalla. Pues bien, parece ser que ella se encontraba en el hospital que fue atacado, en donde se encontraba Kurohiri. Por lo que claramente después de toda la conmoción que hubo, ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y vemos que intenta levantarse. Diciéndole a su doctor que le diga inmediatamente la ubicación del enemigo, ya que quiere ir a ayudar a Deku. Pero ojo, aquí se nos menciona que a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, obviamente Lady Nagant sigue en un estado bastante deplorable. Es decir, le cuesta muchísimo moverse y debería de quedarse en cama todavía. Pero la razón por la que se levanta es porque se da cuenta de la situación en la que están los héroes y que la necesitan. Es decir, necesitan toda la ayuda posible. Es por eso que aquí sucede una de las cosas que más me gustó. Bueno, al menos para reivindicar a este personaje. Porque Rocklock, al ver cómo es que Lady Nagant está luchando para ir a ayudar a los héroes. Finalmente, él se acerca y le dice que a pesar de que está bajo custodia, él le permitirá unirse al equipo de los héroes. Con esto, entregándole un dispositivo, el cual trae toda la información acerca de la ubicación de los enemigos y los datos de dónde está cada uno. A ver, aquí a mí me caía mal Rocklock. Pero con esto, se reivindica un poco. Algo que me llama la atención a mí es que según el comentario de Lady Nagant, ella quiere pagarle el favor tanto a Deku como a Hawks. Y bueno, ya vimos que a Deku ya lo ayudó contra Shigaraki. ¿Será que también llega una bala por ahí en el campo de batalla de Hawks? No tengo idea de las distancias. No estoy muy seguro qué tan separados están. Pero bueno, Lady Nagant, si me dicen, no, maximizó su tiro y ahora llega más lejos, pues quién sabe. Sabemos que es la francotiradora de mayor distancia en el universo Boku no Hero Academia. Y si quiere romper sus récords en este momento, pues quién le va a decir que no. A mí también, yo siempre creí que tenía que atacar directamente a All for One. Así que yo todavía quedo ahí como que en el momento en que vayan a matar a Hawks, pum, le llega un balazo. De hecho, haciendo referencia justamente a un momento similar de un francotirador, podría pasar lo que sucedió con Usopp. En el momento de la saga de Don Flamingo, en donde claramente activa más su poder o lo maximiza. O bueno, en este caso saca el haki y logra asustar a la niña. En este caso, Lady Nagant podría hacer justamente eso, pero para darle a All for One. Estaría súper espectacular, ¿no? Y que dijera, oye, está más lejos de mi rango, no puedo lograrlo, no puedo lograrlo. Pero que supiera que necesita ayudar. Sería genial. A ver, es que el Quirk evoluciona. Eso está claro. Ya sabemos que en cada momento el Quirk puede llegar a otro nivel. Y creo que en este momento, cuando ella ha llegado a sus límites, podría ser que también evolucione su Quirk. No lo sé, la francotiradora de mayor distancia, yo creo que puede llegar a donde quiera, ¿eh? Claro. Yo confío en Lady Nagant. Yo también, yo también. De esta manera, ahora sí ya regresamos al presente, viendo cómo es que ella se encuentra realmente motivada por querer ayudar a sus compañeros. Haciendo énfasis, como ya lo mencionamos, en Deku y Hawks, debido a que quiere pagarles el haberla sacado de la obscuridad. De esta forma, es como nos dice que al menos quiere dar un tiro más y finalmente dispara hacia la otra mano de Shigaraki. Es así como vemos que por fin Deku se da cuenta de lo que está sucediendo, es decir, que Lady Nagant ha llegado a apoyarlo y este sonríe. Pero bueno, no nos quedamos mucho tiempo en este campo de batalla, o al menos no dentro de esta dimensión, ya que nos muestran directamente la mente de All for One. Y de esta manera vemos que él obviamente no se encuentra para nada feliz con la situación. Y está gritando con un odio inmenso debido a que nos dice que no puede ser que una rata como ella intente hacerse la víctima. Al haber matado a tantas personas. Claramente está molesto porque bueno, Lady Nagant se pasó del lado de los héroes y ya no le hace caso al desgraciado. Pero bueno, él empieza a hacer una especie de berrinche debido a que claramente se encuentra en una mala situación. Pero antes de que pueda continuar con esto, vemos como es que unos dedos comienzan a salir de su boca. Realmente perturbador, pero bueno, esto tiene un significado profundo. Ya que estos dedos representan a Shigaraki. Y como es que él por fin está logrando desligarse de All for One. Diciéndole que su plan no está funcionando. Y que ahora él sabe que All for One solamente lo creó para poder hacer enojar a All Might. Es decir, para frustrar a este héroe. Y así finalmente poder robar el One for All. Pero lamentablemente para All for One, este plan falló por completo. Ya que bueno, por un lado en la realidad está siendo derrotado. Y por el otro vemos que Shigaraki por fin se está revelando. Y bueno, justamente continuando con la explicación de cómo demonios Shigaraki logró liberarse. Ya que técnicamente All for One tenía dominado el cuerpo. Pero ahora Shigaraki se reveló. Se nos explica que de alguna manera Shigaraki guardó su origen o su núcleo. Básicamente este niño Tenko Shimura que siempre habíamos estado viendo. Lo que hizo Shigaraki fue conservarlo. Sabiendo que este origen, lo que lo creó a final de cuentas. Tenía sus mismos objetivos. Y podría liberarse en cualquier momento. Al parecer realizó este tipo de ejercicio mental sin que All for One lograra darse cuenta. Y obviamente cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y que a final de cuentas Shigaraki si logró mantener su yo original intacto. Sin ninguna fusión. Pues ya era demasiado tarde. Porque Shigaraki logró tomar el control absoluto del cuerpo. Y a la vez doblegar la voluntad de All for One. De esta manera cuando All for One se da cuenta de la situación. Pasamos con el All for One original. El cual quiere ir con Shigaraki lo más pronto posible. Por lo que le dice a Kurohiri que abra portales para que lo lleve. Y es aquí donde viene el primer regreso. O todavía pendiente pero ya casi confirmado. De uno de los héroes más esperados. Ya que si Kurohiri de primera instancia dice. Yo tengo que proteger a Shigaraki. Que era como su programación normal. Pero después observamos que al parecer. La cara de Kurohiri comienza a desaparecer. Para dar paso a la cara de Shirakumo. Así es el héroe amigo de Present Mike y Aizawa. El cual comienza a reaccionar diciendo palabras como. Quién, dónde y amigo. La verdad es que sabíamos que en algún momento. Este héroe tenía que regresar. Y no sé qué es lo que vaya a ocurrir. Teníamos la teoría de que en algún momento. Tal vez todos los campos de batalla se reúnan. La verdad es que no estoy seguro. Pero Shirakumo con el poder de teletransportación. Podría ser un aliado increíble para los héroes. Obviamente faltaría ver cómo se desarrolla todo esto. Pero el regreso de Shirakumo está casi confirmado. Y bueno, tuve fe, tuve fe chicos. Ya viene Shirakumo. Pero bueno, regresando ahora sí con Shigaraki y Deku. Los cuales se encuentran conversando un poco acerca de la situación. Se nos explica que básicamente el origen de Shigaraki fue el lugar en el que está actualmente. Es decir, un lugar con total desesperación. Y según él, la única solución que hay para que él esté tranquilo o él esté completo. Es destruir el mundo que lo creó. Básicamente destruir todo Japón. Que es lo que quiere a final de cuentas Shigaraki. La verdad es que está un poco confuso sus ideales. Sí. Con lo que se nos dice. O sea, quiere destruir todo. Al final de cuentas ese fue su objetivo. Por eso siempre dije que me gustaba más All for One, la verdad. Sé que a lo mejor más filosóficamente podríamos entender a Shigaraki. Pero a final de cuentas quiere destruirlo todo. ¿Qué? O sea... No sé, tampoco me gusta tanto su objetivo. Es muy random. Pero bueno, de esta manera le deja en claro a Deku. Que pues eso es lo único que lo haría cambiar. O sea, si quiere salvarlo tiene que permitirle que destruya todo a su paso. Y obviamente Deku no va a estar de acuerdo con toda esta situación. Es aquí donde viene una de las escenas más espectaculares del episodio. Ya que en primera instancia Deku tiene que llevarse a Shigaraki de la U a flotante. Ya que Mirio le dice a Gentle. Que en este momento ya con Shigaraki y con todos sus quirks. Es simplemente inútil mantenerlo en la base flotante. Ya que con deterioro pues puede matar a todos. Y no hay nada que lo retenga. Entonces tienen que dejar todo en manos de Deku. Por lo que sí, al parecer Deku y Shigaraki ahora sí bajan al suelo. Y aquí es donde va a comenzar el combate principal de Deku contra Shigaraki. Aunque vemos algo que me encantó. Y es que Deku usa látigo negro para sujetar las manos de Shigaraki. Para así evitar su deterioro. La verdad es que va a ser un combate completamente bestial. Obviamente Deku está en gran desventaja actualmente. Aunque bueno, esto del deterioro para pararlo me suena interesante. Espero que al menos no estén cerca de donde están los refugios. O no haya gente cerca para que si se activa deterioro. Pues simplemente no pase nada. Deku puede volar así que a él no le afecta. Pero por lo menos que alrededor no vaya a haber gente. Porque si no va a ser muy problemático para Deku este combate. De por sí va a ser muy problemático para Deku este combate. Ahora imagínate sumándole eso. Sí, este. No sé qué es lo que va a pasar en este momento. La verdad es que está muy difícil para Deku. Sabemos que él ya estaba sobre su límite. Yo creo que bueno, la singularidad que siempre hablamos va a ser necesaria. Porque si no Deku no va a poder. Y un refuerzo por ahí. Overhaul. Overhaul. Sí, no sé nada. O sea, yo necesito. Ahora sabemos que Bakugo. Creo que hay una viñeta de Bakugo entre todos. Creo que lo midio lo está sosteniendo o algo por el estilo. Sabemos que Bakugo puede aparecer también. Claro, claro. Y además falta mucho. O sea, a pesar de que pareciera que va a empezar la batalla final. Yo creo que no. Porque nos faltan muchos campos de batalla. Por resolver. Entonces, yo creo que va a ser otra vez. Como nos muestran este versus. Y de ahí vamos a otro campo para resolverlo. Y así. Como fue con Shouji en su momento. Que nos saltamos a su escenario. Creo que ahorita tenemos que saltar a otros. Pero bueno, las cosas comienzan a ponerse interesantes. Y me encanta el ritmo que lleva Boku no Hero Academia. La verdad es espectacular. Y bueno, Shigaraki a final de cuentas. Pareciera que se va a quedar con el trono del villano más grande. No estoy seguro si lo merece. Ya cuando tengamos la traducción al 100% analizaré mejor sus motivaciones. Pero... Yo supongo que podrían compartirlo, ¿no? Porque al menos All for One en la batalla contra Hawks y todo eso. Está dando muy buena pelea. Muy buena batalla. Y supongo que podría medio reivindicarse un poco. ¿Sabes? Me imagino literalmente un final como el de Madre Goffield para All for One. Porque se está rebominando eternamente. Y en algún punto va a dejar de existir. Ah, bueno, sí. Como ceniza. Sí, básicamente. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en próximos episodios, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, pues básicamente esto ha sido todo. Y bien, entonces recuerden que si les gustó pueden darle like y suscribirse para continuar viendo videos como este. Además de compartir el video con sus amigos para que también puedan disfrutar de él. Y dejarnos en los comentarios su opinión respecto a los spoilers. Y qué teorías tienen al respecto. Si creen que vaya a llegar a Overhaul, todavía tienen esperanza porque yo sí tengo. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.